Bidibidi bambam, ay bidibidi bambam, ay bidibidi bambam, ay bidibidi bambam, ay bidibidi bambam, cada vez, cada vez que logro pasar, cada vez, cada vez, oh, mi corazón se enloquece y empieza a palpinar. Oh, ay, se emociona, se emociona, ya no razona, no lo puedo controlar, oh, ay, se emociona, se emociona, ya no razona, y yo empiezo a cantar, cantar, me canta así, así, así. Bidibidi bambam, ay 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 bidibidi bambam